El Diablo Aquí La Ley Dormida Aquí La Ley Dormida Aquí Era una marcha y un pacto extraña A vos botos y una arma le acompaña Hay que seguir Sipiéndome ilegal como estas cundias El ruido te molesta, no es mi culpa Hay que vivir Yo quiero cantar aquí Con esta cumbia, con esta cumbia, con esta cumbia Les pertenezco aquí Ay, yo quiero cantar aquí Con esta cumbia, con esta cumbia, con esta cumbia Les pertenezco aquí Llega la cumbia, con esta cumbia Es una cumbia, con esta cumbia Ella es legal aquí Ella es legal aquí En la fechuría que se inventan Nueve delincuentes la interpretan Para ti En la cumbia, brava muy majabla Sex y ser gente te acompaña Y compas a ti Ay, yo quiero cantar aquí Con esta cumbia, con esta cumbia, con esta cumbia Les pertenezco aquí Ay, yo quiero cantar aquí Con esta cumbia, con esta cumbia, con esta cumbia Les pertenezco aquí ¡Saltando! 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 La cumbia, con esta cumbia Muy bien La sonora mayor está acá En Mentiras Verdaderas